Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este, juguemos a Paper Mario, el rey del origami en este caso nos habíamos quedado en la última ocasión en ver cómo podemos entrar al templo llegamos a la parte de arriba de la montaña y no podíamos accesar, entonces nos faltaban unas gemas me faltaba nada más, o me falta de hecho, la azul que es como de agua podríamos decir entonces la idea ahorita es ir por ella, estuve revisando y podemos llegar por medio de pescando o algo por el estilo, cerca de aquí, estamos en la montaña, hasta arriba está donde tenemos que ir y ahorita vamos a bajar a donde está la parte de donde podemos pescar, entonces vamos por aquí tenemos un hoyo aquí, vamos a rellenar, listo y vamos a ver qué encontramos el condado pez se llevó a mi piedra de la suerte ¿quieres pescar? bueno extraño mi piedra de la suerte ¿quieres ayudarme a recuperarla? puedo enseñarte a pescar apunta con él, haz el pez que quieras pescar luego soltas con primero para lanzar el anzuel si a un pez le interesa a tus cebos, acaba de probarlo es entonces cuando debes demostrar que tienes paciencia no, pues no van a morder hasta la primera, así que espera hasta que estén bien enganchados y jale la caña con A apuntar, cancelar un pelín pronto ok ok se fue ok vamos a ver no, ahora con el otro botón no entiendo cómo a ver ok no entiendo cómo no, a ver lo ven tengo que esperar, ¿no? vamos a ver entonces, debe verlo alguno que está pasando lo tiene que agarrar, ¿o qué tenemos que hacer? ¡ahí está! ¿de casualidad? ah no no, no voy a recorrer ok ok ya vimos cómo entonces ok ¿cuántos movimientos? tres no vamos a ver vamos a ver bueno eso está más fácil perfecto listo listo ah, se le he pescado entonces de un chip chip ok ahí está la gema no era mía ok vamos a pescar rápidamente otra cosa está no En el caso era un Toad Y 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 en el caso era un Toad ¿Tesoro? Ah, este está más grandecito Ahí hay uno como de colorcillo Ok, perfecto, un tesorillo y más Bueno, ok, ya tengo todo Listo Tesoros en miniatura ya dos, cien por ciento Tus capturas quedarán inmortalizadas en el museo champiñón Ah, corre Entonces aquí habíamos venido la última vez Pero nos faltaba algo de la tierra Entonces lo único que voy a hacer es bajar por la tubería Para poder llegar rápido a donde está el material este En esa tubería es donde está Entonces vamos acá Ajá No puedo subir Ahí está Ahí está Ajá Ajá Ahí está Y ahorita voy a abrir acá abajo Entonces Vamos para abajo Y aquí es donde vamos a encontrar la papeleta Ok Listo Traemos Chon 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 Las tortugas venerando Las tortugamas Papel elemental Ok 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 Ajá Ah, ok Cuenta la leyenda que en esta cueva habita la majestuosa papel elemental de tierra Se trata de una criatura imponente portadora del poder de elevar a su antojo el suelo que pisa Los humildes cupas la veneran demostrarnos su fe a través del peregrinaje y los obsequios Ok Aunque parece más un museo Ah, creo que no queremos A ver, uno más Muchos fieles ven a esta fortuita formación rocosa La silueta sagrada de la papel elemental de tierra Durante su peregrinaje Los cupas presentan sus respetos al gran caparazón místico En este lugar Se dice que es aún más duro que esta roca Que ya es bastante Ah Ajá Bueno, a ver, veámoslo Se dice que cuando el papel elemental de tierra luchó aquí Dejó esta huella con sus poderosas garras Ajá Oye, tú eres María Porque si lo eres tienes que ayudarme Un momento Alguien está hablando Ok Esa roca te parece el papel elemental de tierra porque la verdad no es que a mí Ok Gracias Ya no fui Bueno, a lo mejor sí El hambre me tocó y mordió unos cuantos cables mientras estuve ahí adentro Pon las monedas y te echo el cuento Pues ya debe estar ahí, ¿no? Ok Ajá Ok, vamos La próxima sección del camino se ha conservado en su histórico y desnivelado estado original Cuidado por donde pisas Ok A ver Viene a visitar por el mental de tierra y termina escuchando esa grabación como 500 veces Cada vez se pone más emocionante Ok 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 Ahora puedo volver a mi tienda Está justo al entrar al templo Puedo saber Esto es algo bueno, bonito y barato Ok Una vez leí el libro sobre esto, ¿sabes? Pensé que estaría preparado pero no fue así No es lo mismo verlo en carne y hueso Ok 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 Vamos para acá rápidamente Ajá Ahí estás Ay no, ya me he estado acostumbrado a mi vida como insecto Ahora estaré escogiendo un lugar para esconderme y asustar a los peregrinos Ok Continuamos Estimados visitantes Seguro encariciadamente no golpearle el efigie ni examinar sus desperfectos He aquí una representación sagrada de la gloriosa y omnipotente figura de la papa elemental de tierra Es un ente invencible, más existen leyendas contradictorias acerca de una parte de su magnífica anatomía Se trata de su formidable cola, que algunos escritos describen como casi invulnerable ¿Será este equilibrio entre fortaleza y debilidad lo que la hace ser tan adorada por sus fieles? Dejaremos la respuesta a la imaginación de los dientes Está genial esto Aquí concluye el recorrido de este templo Agradecemos sus donaciones y confiamos en su generosidad Ok Un poco de confeti Ok, ya terminó Qué decepción Quizás sea algo muy tonto, pero no pierdo nada con intentarlo Oh, querido papel elemental de tierra Si estás ahí, me gustaría pedirte que retirases el obstáculo rocoso que nos separa de la serpentina Y te damos las gracias por tu infinita bondad Tus preciados dones y tu... Tu tortugués Está genial esto Ah, no, no sirve de nada Además me da la mega vergüenza que siento Ayúdenme a hacer algo por favor Ok Derrubaste la papa elemental de tierra Espero que antes de que haya una maldición Me sintiéramos culpable si eso pasara Son ideas mías o hay una correnta de ir por aquí Ah, la copa continúa Vamos Mario A ver qué hay detrás de las cámaras de este recorrido Qué emoción Vamos a ver Entonces Un segundo No, me caí Ok Vamos a ver Ah, ok Ah, ok Guardando Oh, no No No, me voy a volver a caer Ah No Otra vez No Estoy fallando demasiado Ok Ok Veamos qué pasa Uff Casi no lo logro Ah, listo Ahí está Ahora sí Por si me hace falta Vamos Ok Ok Oh, mira esto Como un templo Sí que es Eso sí que es impresionante A diferencia de todo lo que hemos visto ahora Me quiero asomar a su boca Y ver cómo es por dentro ¿Te parece raro? No importa Vamos a ver Por cierto Sí, nada Vamos a arruinarlo Pero hemos visto a ningún soldado pegado por aquí Tienes que arruinarlo, ¿verdad? ¿De verdad? Uff 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 Ah, cambié la música Es un buen Eh, a ver Tiene cara de que esto podría ser así No Ah Creo que quiero Mejor Acá Ah Ah No sabe que se podía hacer Eso Uy Ok Dos movimientos No Ok Ajá Mi idea Pero esto me va a permitir Llevar más estos Gracias. Ok, listo. Ah, eran los tres, por eso eran un montón. Ok. Ok. Uy. No me la medí bien. Ahí está. ¿Cuántos son? Ah, ahí estoy a luz. Ahí está. No, aquí está. No hay miedo. No tiene miedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. botas brillosas no ve como era Ah, ahí está. Ah, no era el... Ahí va para el otro lado. No me di cuenta. Muy bien, excelente. Y... Bueno, aquí ya no importa, ¿no? Porque como está encerrado. Ahí. Listo. ¡Ay, pobrecillo! Ah, el frecuelas. Es una estafa. Ok. Ah, ya tengo todos los toads. Bien. Ok. ¿Puedo subir? No. Solamente puedo llegar arriba. Aquí. Vamos a ver qué pasa. ¿Ve? 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 Martillo brillante. Martillo brillante. Ok. uh ok más papel un poquito más listo ok 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 listo toma eso ok está muy fácil listo ya se rompe necesito poner más accesorios hasta vemos bueno vamos a ver cómo funcionan los accesorios a ver armas armas botas no botas de hierro otras botas brillosas y martillo brilloso listo bueno ya es suficiente hasta ahora no me he quejado de las trampas pero este esquema vale ya tengo mucho cuidado no puedes poder suprimir para usar objetos si te haces daño ok ni me acordaba de eso ah 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 corre uf ok listo ah tiene espacio corre no ay dios ok uy dios uaaaaaah no ah que bueno que a mi se oye se oye cachorros ah 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 ok gracias uuaaaaah uuah uuuh 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 Se acabó Que triste Ok Por eso está ese bloque ahí Porque mucha gente no va a poder hacerlo Incluyéndome Ok, corre, 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 corre Y ahora a dónde voy ¿Dónde voy? No Ah, tenía un hoyo Lo vi al final Qué conveniente Ah, por esa Ya eres bastante plano Pero esa cosa te hubiera aplastado por completo Yo supongo que encontrarás la forma de pasar Bien hecho Ok Corazón beat Máximo Más 20 Ah Excelente Un momento Tuviste un corazón De vitalidad Eso seguro para qué sirve Pero me parece que ahora tienes más vitalidad O sea No sé qué es Pero sí sé qué es También diría que eres un poco más fuerte Perfecto Perfecto Ajá Ok Vamos a regresar Ok Vamos a avanzar Ok 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 Listo Ok Lo logramos Ahora sí Estatua Ahora sí Estatua de la papa elemental de tierra Ahí vamos Dudo mucho que sea una estatua Pero bueno Vamos a ver Obviamente hay que guardar No fue tan impresionante como esperado Es un agujero común y corriente Papel elemental de tierra ¿Dónde estás? Venimos a verte desde muy lejos ¿Qué será eso? Oh oh No me esperaba eso ¿Es agua? Perdón Mario Evidentemente no soy un experto en suelos Ojalá lo pudieras flotar como yo Bueno Pues aquí está lo que te Ah Es lo mismo ¿Qué crees que será? Oh oh Es la papa elemental de tierra Es la papa elemental de tierra Es la papa elemental Y está hecha de origami Me encanta Dice Es un poco salvaje No es muy amigable La doblaron Tendremos que enfrentarnos a ella Ok Vamos a esperarse Y ya están todos los totes allá Para ayudarme Su comparación se ve muy sólido Protección Las patitas parecen vulnerables O sea las flechas Es nuestro primer combate Los anillos de selección se giran igual que los combates normales Selecciono el anillo exterior para colocar esta flecha Bajo el círculo de la casilla Ok Bien Ese es el anillo Ahora gíralo hasta que la flecha debajo del círculo Ya estaremos de esperar en nuestro primer movimiento Ok Muy bien Se ve que funcionaría Cuando pides una flecha Te moverás en la dirección que indica hasta que llegues a otra flecha Tómalo en cuenta para planear tu ruto Para llegar hasta la elemental de tierra Las flechas llegan hasta la elemental de tierra Están bien colocadas Pero creo que llegará ya no es suficiente ¿Qué tenemos que hacer? Debe ser la casilla que te permite Ah Intenta colocar la casilla de dirección debajo del círculo Gira el anillo Y colócalo Así se hace marido Ahora que llegaste hasta la elemental de tierra Es hora de atacar Supongo que Según el ataque que elijas Se atravesa en una zona o en otra Debería ser un ataque que El ataque a un punto del que no salgas rebotando Dirigir el ataque Ah Sí Lo arruiné Ah ok Atacar con instrumento fue la mejor estrategia Parece Tienes que defenderte Ok De fe Uy Tenía varias de fe Ah Ok Usa las flechas Veamos ¿Qué hacer ahora? Se le hace la pata Delantera derecha Pata Delantera derecha Ok Solo tienes que en la flecha se colocar la casilla de acción bajo el cero A ver el anillo exterior debe ir por aquí El interior Eh Oh oh Ajá 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 No Ay Ni siquiera pude avanzar Sí ya sé Es que tengo que hacer eso Ajá Ajá Ok 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 Recuerda apuntarle las ofertas Tocarle el movimiento oportuno Ajá 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 Ah, no funciona para nada Ok 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 Vamos a ver que pasa Y esto es ahora un hongo ya Ajá Tres movimientos Ah, ahí Ah, me equivoco Marte ya Ah, maldición, el barrio Ok Ajá Ahí está Ajá No, me equivoqué Ok Listo Vamos a ver que pasa Ah, me equivoqué Ah, me equivoqué Ah, me equivoqué Ah, pero lo tengo que poner en la cola Si, si no lo voy a bajar nada Ah, me voy a tardar demasiado Ok 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 Ah, no, pues que esto tiene que ser así Ok Ok No No. Ok. ay dios, soy muy malo ok, tengo que quedar en la cola ya está no me vas a hacerle nada más sacar todo otra vez un ataque más alto, ¿qué significa eso? círculo mágico ok, al final de mi camino como para qué me meteré en problemas ok, círculo mágico ok ah, para brincar ay, ¿yo qué? ah, está bueno sí me gustó lo lograste, Mario ok, excelente ok, listo un libro, ok códice de tierra la convertiste en un libro vamos a leerlo ah, que es para transformarse qué considerada un doblez por aquí un pliega por acá ah, sí se me dio con él ah, se está doblando como en origami wow, qué bien sí, es una transformación de origami ah, muy bueno muy bueno qué excelente como, poderosa imponente magnífica linda ah siempre me han gustado las tortillas ah, aplaudimos me siento poderosa como si fuera el poder de hacer temblar todo mi alrededor es más, ¿sabes qué? voy a bailar ¿de dónde saco eso? ok, lo logramos tenía toda la energía en mi interior tenía que quemarla de algún modo podemos utilizar el ciclo mágico para plantarle tierra seguro que podemos bajar la torre a Villavista ok, vamos así como que entra aquí por favor entra aquí epa no pises nuestra diudad qué falta de respeto ok bueno están rezando ah, sí ok creo que aquí podemos salir están ahí rezando ¿y ahora? ah, yo dije ¿qué? bueno creo que es buen momento para terminar veamos ya el poder para poder subir a la colina entonces veamos qué pasa después bueno cuídense estamos ahí regresando y bueno veamos qué pasa después hasta luego